Hola, nosotros somos Annelia y Matías Armendariz. Matías es ecuatoriano, yo soy mexicana. Ambos somos artistas y trabajamos juntos bajo el nombre de ASMA. Nos encontramos en nuestro estudio en el centro de la Ciudad de México. A nosotros nos parece súper importante la parte colaborativa de nuestro proceso y eso lo llevamos de manera formal y conceptualmente las obras al juntar diferentes elementos que eventualmente se contaminan entre sí y conviven de una manera que los transforma o los vuelve una tercera cosa. Para el Museo de Denver vamos a presentar una instalación que se llama Flor Sabotur. Esta instalación es una instalación de muro que está compuesta de dos partes. Principalmente la primera son estas piezas detrás nuestro que son unos paneles de madera con cemento que juntos generan un paisaje abstracto. Sí, creo que otra cosa importante es la materialidad de estas pinturas. Para nosotros el trabajar con silicón y con estas tolcas metálicas, este bastidor de aluminio era importante porque llevaba esta historia a una temporalidad diferente hacia el presente o hacia un posible futuro a través de este lenguaje industrial o sintético, material. Y sí, realmente gran parte de nuestro proceso está en esta curiosidad material que tenemos y cómo nos lleva a esta búsqueda de contrastes, de sensaciones materiales y confusiones materiales. Y sí, donde puede haber como elementos rígidos o suaves y convivir o inclusive volverse la misma cosa eventualmente. Sí, nos gusta mucho mezclar elementos también de la mitología y la literatura y llevarlos a un contexto pues de un cotidiano contemporáneo. Llevarlos al presente y justo poner como estas metáforas, ponerlas en un espacio de duda y ponerlas en cuestión y pensar cómo existen en nuestro presente estas mismas metáforas.